El gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, rindió su tercer informe de gobierno ante la 62ª legislatura local durante el primer periodo ordinario de sesiones en el recinto legislativo. El ejecutivo del estado entregó al presidente de la mesa directiva del Congreso, Jesús López Rodríguez, el glose del estado que guarda la administración pública estatal. A decir del mandatario, este ejercicio permite transparentar y rendir cuentas al pueblo de Oaxaca y con ello reafirmar el compromiso de seguir avanzando en la ruta del desarrollo planteada al inicio de su administración. Con el esfuerzo de todas y todos, Oaxaca está cambiando. Estamos logrando transformar nuestro presente y avanzamos con paso firme hacia un mejor porvenir. La prioridad es Oaxaca. De igual forma, instruyó a los integrantes del gabinete a comparecer y dar detalles de la gestión administrativa ante este pleno. En el informe se abordó la cooperación con el gobierno federal, la seguridad pública y procuración de justicia en Oaxaca, además del desarrollo económico, turismo, infraestructura social y productiva, vivienda, el campo, desarrollo social, educación, cultura, salud, por mencionar algunos rubros. Aprovecho este espacio para saludar también la presencia del presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. En el marco de una relación de corresponsabilidad y diálogo permanente, el gobierno estatal y diversas instituciones de la federación atendimos el pliego petitorio magisterial 2013 y por primera vez después de 33 años logramos acuerdos sin plantones ni la suspensión de labores educativas. A este informe asistieron invitados especiales como la secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, Rosario Robles Berlanga, en representación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, así como el jefe del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el gobernador de Puebla y Chiapas, Rafael Moreno Valle y Manuel Velasco Coello, respectivamente, además de legisladores federales de la entidad y funcionarios del gobierno de Oaxaca. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.